En este video gente os voy a enseñar cuesta por reclamar esta skin totalmente gratis para todo el mundo para Call of Duty Warzone 3 y Modern Warfare 3. Pero antes de empezar con el vídeo de gente, os presento el sponsor de estudio que es Mitch Cactus. Mitch Cactus es una página web donde ofrecen servicios para desbloquear mucho más rápido vuestros camuflajes dentro de Call of Duty, también ofrecen servicios donde os pueden desbloquear todos los esquemas dentro de zombies, y también servicios para desbloquear cualquier skin que vosotros queráis como por ejemplo la skin de la nuclear. Así que si estáis interesados en esto gente, aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado os dejaré el link directo a su página web en el que si utilizáis el código DVD obtendréis un 5% de descuento en todas vuestras compras. Ahora sí, no me enrollo más y vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, en el día de ayer Activision activó de forma oficial un nuevo bundle totalmente gratis para todo el mundo para Call of Duty. En este nuevo bundle gente, obtendremos nuevas recompensas totalmente gratis. De primeras gente, obtendremos las típicas recompensas que a poca gente nos interesa, que es esta tarjeta de visita, este amuleto y este emblema. Después gente, obtendremos este proyecto de arma para este arma, que sinceramente es un proyecto que es bastante sencillo, aunque sinceramente no está nada mal para ser gratis. Y ya por último gente, obtendremos la última recompensa que es la más importante y la que todo el mundo nos interesa, que es esta skin para este operador, que sinceramente es una skin que está bastante chula. Y para poder reclamar gente este bundle, lo que hay que hacer es simplemente dirigirnos aquí a la web que os dejaré aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y una vez que estamos aquí gente, lo que hay que hacer ahora mismo es simplemente iniciar sesión con nuestra cuenta de Prime Gaming o Amazon Prime. Una vez que hemos iniciado sesión con nuestra cuenta de Prime Gaming, lo que hay que hacer ahora mismo es dirigirnos aquí abajo, donde pone aquí vincular cuenta de Activision. Y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente introducir el correo electrónico y nuestra contraseña de nuestra cuenta de Activision, para así vincularla a nuestra cuenta de Amazon. Y una vez que lo hemos vinculado, ahora sí nos dirigimos aquí arriba y le damos aquí a la opción donde pone obtener contenido del juego. Pero si por eso ya gente no tenéis ninguna cuenta que tenga Amazon Prime o Prime Gaming, lo que tenéis que hacer gente es simplemente crearos una cuenta de Amazon Prime, le dais aquí a crear cuenta, y luego gente en el apartado cuando os pida la tarjeta de crédito, recomiendo que le pongáis una tarjeta de crédito en el que no tengáis o mucho dinero, o que no tengáis el dinero suficiente para poder pagar el primer mes de Amazon Prime. Y a veces gente haciendo esto, pues Amazon nos acepta la solicitud y tendréis el primer mes de Amazon Prime totalmente gratis, y podéis reclamar la recompensa y después cancelar la suscripción para que no os cobren nada. Y haciendo esto gente, si nos dirigimos a nuestra cuenta de Warzone, automáticamente recibiremos las recompensas y ya podemos usar esta skin y todas sus recompensas en cualquier partida pública. Así cual chavales, esto ha sido el video de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí nos vemos en el próximo video. Adiós, chao. Chau.